hola mis amores sean todos bienvenidos a creando con paola en este vídeo te voy a enseñar en dónde encontrar los archivos los diseños las fuentes que tú compras por ejemplo en los eventos de un dólar y también en cualquier momento que tú llegas a querer algo vamos a decir que tú lo descargaste en tu celular o lo compraste en tu celular y quieres chequear en tu computadora donde está voy a hacerlo directamente de la computadora ok porque es lo mismo pero vamos a decir que tú compraste algo en tu celular y ok lo compraste quieres ir a la computadora y quieres descargarlo otra vez pues esto es lo que tienes que hacer en sí cuando tú compras algo no se descarga al menos que tú le des a descargar pero si tú le das a descargar automáticamente vamos a buscar algo gratis acá para para que veas a lo que me refiero por ejemplo aquí dice download esto es algo gratis si yo le doy a download now se va a descargar directamente pero también se va a guardar entonces cuando tú compras algo que es la pregunta que siempre me hacen dónde están las cosas que yo compro a donde se me fueron o donde las encuentro bueno pues vamos a la foto tuya obviamente tienes que estar registrada tienes que abrir en tu computadora la página tienes que abrir sección creo que así se dice poner tu contraseña y tu correo ya cuando estás ahí vas a ir acá y solamente le vas a pasar el mouse y le vas a dar a donde dice peches ok donde dice peches es acá y acá va a aparecer todo lo que tú has comprado y también lo que has descargado acá está pago pero en donde lo descargo aquí donde dice download files le vas a dar ahí y te va a aparecer que es lo que es lo que es lo que trae el paquete para que tú lo descargues ok entonces eso es lo que tú tienes que hacer eso es lo único que tienes que hacer no hay más nada solamente vas acá le das a purchases y ya le das a download files le das al que tú quieras descargar también recuerda de que si tú tienes una computadora windows o una mac tienes que saber en donde se descargan las cosas al dudarle a descargar ok generalmente se descargan en el folder o archivo digámoslo así que se llama descargas o download ok automáticamente hace eso cuando tú le das algo para descargar así que tienes que visitar esos ese lugar para que veas que ahí se testa que ahí está llegando las cosas que tú descargas ok así que espero que te haya gustado este vídeo que lo hayas entendido comenta acá debajo si tienes alguna pregunta si no entendiste el vídeo míralo otra vez y escúchalo detenidamente acá debajo en la descripción voy a dejar el enlace de esta misma página en esta página puedes encontrar archivo muchas cosas gratis incluyendo también fuentes así que acá debajo voy a dejar esta misma página para que vayas para allá ok comparte este vídeo para que más personas vean cómo es que puedes encontrar lo que ya compraste ya sea del evento de un dólar o lo que descargaste en tu celular y quieres volver a descargarlo a tu computadora ok nos vemos en la próxima y no te olvides suscribirte acá debajo bye